Tras los hechos de violencia en la granja penal Canadá, autoridades del Ministerio de Gobernación no dan cuenta de cómo ingresaron las armas al penal y tampoco pueden dar nombres de las víctimas mortales del amotinamiento. Autoridades están a la espera de las fichas de las personas que allí murieron para dar datos concretos a las familias de las víctimas. Aseguran que el amotinamiento podría estar vinculado a peleas entre grupos rivales que se encuentran en dicha cárcel. Ante lo ocurrido, se suspenden las visitas hasta nueva orden. No obstante, autoridades realizan una requisa para decomisar todo tipo de ilícitos. Hasta el momento se ha decomisado una pistola, armas blancas, marihuana. De igual forma, se consignó a un guardia penitenciario identificado como José Manolo Arana Esquelina, a quien sorprendieron las autoridades cuando pretendían esconder la pistola localizada, misma que fue utilizada durante el amotinamiento. Al ser consultado al funcionario sobre si no cumplieron los protocolos de seguridad, lo que pudo haber impedido que se realizara el amotinamiento, justificó que lo que ocurre en dicha cárcel es que hay un hacinamiento de más del 500%, lo que no permite actuar de mejor manera. La situación actual es que hasta el momento están confirmados 16 fallecidos. La mayoría de ellos fueron fallecidos. La muerte se produjo a raíz de heridas de arma blanca. Únicamente uno de ellos tiene una herida de arma de fuego, con arma corta hasta donde se nos ha informado. Es probable que tuviéramos a esta hora ya algunas situaciones negativas. Ahí está, chavala, ahí viene, en la cabeza, en la cabeza. La fuerza de seguridad lesionados y probablemente privados de libertad también con algún tipo de lesión. En la Granja Penal Canadá, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil tuvieron que esperar a las primeras horas de este lunes para ingresar a la cárcel e iniciar las acciones de recuperación de evidencia tras el mortal motín. De acuerdo con el Ministerio Público, el acceso para recabar las evidencias en la Granja Penal Canadá fue complicada. Desde horas de la tarde del domingo, los investigadores acudieron a la escena, pero fue hasta horas de la madrugada que dejaron que ingresaran al centro carcelario. Bueno, lo único que tenemos conocimiento, porque ha sido difícil procesar, porque hay un descontrol en el sistema penitenciario, específicamente en esa granja. De hecho, nosotros sí hemos estado pidiendo que nos apoyen en tener control sobre el sistema penitenciario. Tengo entendido que no se ha podido hacer mayor cosa más que procesar la escena. Entonces, sé que son de la mala 18 las víctimas. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, estos hechos ponen en evidencia la debilidad institucional que posee el sistema penitenciario. Hay un desorden administrativo en los centros de privación de libertad y nuestras reiteradas resoluciones y recomendaciones desafortunadamente no han sido atendidas. Así es que sumamente preocupados, sumamente concernados, y mientras no se tomen medidas de fondo, seguiremos teniendo este tipo de desafortunados acontecimientos. Carecen de recursos, de capacitación, de sistemas de emergencia. Es muy importante que el sistema penitenciario siga tratando de controlar la situación y si nosotros podemos ayudar, vamos a hacerlo. En esa cárcel se encuentran recluidos 3.195 reos cuando la estructura tiene capacidad únicamente para 600 privados de libertad.